...de la mismísima Paloma Angione, a quien tenemos de visita en el estudio junto a Marcos Echecopar, integrantes del elenco de la obra teatral Las Leyes de la Vida. Buenos días, voy a empezar por las damas, Marcos, buen día Paloma, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Buen día para todos. ¿Te gusta mucho este tema? Sí, me encanta, me crié con el rock nacional, así que me encanta, me encanta, gracias, gracias por ponerlo. Buen día Marcos. Buen día Guille, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, muy contento acá. Me alegro. ¿Han venido con Pato Vica hoy? Hoy venimos con Pato Vica, que está allá en la pecera. Tras del vidrio, tiene una cara, está expectante a ver qué es lo que decimos. Hacia ojito, hacia ojito. Bueno, Las Leyes de la Vida vuelve al Centro Cultural Florencio Constantino este domingo, así que fíjate vos, plan antidomingo, ir al Centro Cultural a ver esta obra, que si digo teatro me quedo corto, si digo danza me quedo corto, si digo canto me quedo corto, ¿no? Cuéntenme un poquito, primero, de qué se trata Las Leyes de la Vida. Bueno, Las Leyes de la Vida fue una obra que creamos con el Grupo Nómadesi para el cierre de la Semana del Teatro, ya por el domingo 31 de marzo. Y bueno, en esto de buscar siempre algunas cositas nuevas, tratamos de hacer teatro, música y danza. En el teatro, bueno, está Norma Ruiz, Guillermo Pérez, que él fue el ideólogo, digamos, de esta obra. En danza nos toca el turno a mí con Agustina Barney, mi compañera. Y bueno, sumamos a esta obra a Jorgito Mónaco y Paloma Angiones. Nada más ni nada menos, ¿eh? Como para meterle un poquito de decoración a esta linda obra que hemos hecho. Bueno, cuéntenme, porque esta obra, como lo decías, fue presentada formalmente por primera vez en el marco de la Semana del Teatro, nada más y nada menos. Contame, Paloma, ¿cómo fue ese debut en esta obra, en Las Leyes de la Vida? Estuvo muy bueno y encima, en mi caso, yo nunca había actuado. Siempre cantaba solo y metemos ahí con el abuelo Jorge. Nos metemos ahí a actuar un poco. Y bueno, obviamente lo re disfrutamos, fue muchísima gente, había hasta gente parada. O sea que... Mirá qué lindo. Sí, 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 fue bomba mal. Y bueno, muy contentos nosotros por cómo le gustó a la gente. Y bueno, nosotros también creo que nos sentimos muy cómodos. Así que contentos. Contame desde lo actoral, ¿qué es lo que cantan en esa obra? Y hacemos un poco de todo. Metemos... No voy a spoilear tanto. Pero no, llama algún título. Pero les voy a dar, claro, bueno, les voy a dar algunos. Aparece Perra de los Palmeras. Mirá. Aparece... Cuando te digo mezcla, es mezcla, porque después está el día que me quieras. Mirá, claro. Pero bueno, muy buenos temas que encima van justito con todo lo que se va contando y todo lo que va pasando en la historia. Así que no se la pueden perder. Tienen que ir, tienen que ir. Bueno, Marcos, si ustedes también hacen, digamos, demostración de sus atributos con la danza, con Agustina, ¿con qué ritmos? Mirá, nosotros bailamos también un poquito de folclore. Ahí, con la música en vivo y el canto, tanto de Jorge como de Paloma. O sea, que es algo fuerte y muy lindo todo lo que se trabaja ahí, lo trabajamos en vivo. Y también nos vamos a algún bolero a bailar, ¿sí? Y también actuamos. Así que las leyes de la vida nos permiten también, no solamente realizar lo que nosotros comúnmente hacemos, sino introducirnos un poquito en el mundo del teatro, indagar por otras cosas. Mirá. Y le vamos encontrando la vuelta, nos vamos sintiendo muy cómodos, gracias al grupo que hemos formado también. Nos divertimos mucho y yo creo que eso le llega a la gente, de alguna manera le llega. Y bueno, tal fue así que tuvimos una primera presentación muy exitosa. Y esperemos que este domingo la gente nos acompañe. Domingo, ocho y media de la noche, ¿qué van a hacer? Por eso, un plan, súper plan antidomingo. Tal cual. Escuchen, vamos a vender el asado. ¿Cómo, dónde? ¿Dónde compro las entradas? ¿Están en venta dónde? ¿Hay un teléfono? Las entradas están en venta, la pueden conseguir en la boletería del teatro, ¿sí? Hasta ese mismo día, si es que no se agotan, acuérdense que son limitadas. Bien. Y si no, nos pueden mandar por privado a mí, a Guille, bueno, a cualquiera le pueden escribir. Da un número. 2, 3, 4, 6. Bien. 56, 97, 37, ¿sí? Ese es mi número. Bien. Me pueden mandar ahí. Perfecto. Y se las alcanzamos, no hay ningún problema. Pero ya hay unas cuantas vendidas, hay que apurarse porque se agotan fácilmente. ¿Quién es peor, el patovica o bocha graña en la dirección? Digo, en cuanto a tenerlos cortitos. No, no miren para afuera. Olvídense de que esté el patovica ahí afuera. No, no, por ahí bocha, bocha, por ahí nos marca más. Bocha es exigente, bocha es exigente, bueno, le gusta tener todo controlado. El patovica es más suelto, ¿viste? Por ahí, por ahí en la obra... Haga, te dice. Usted haga, manifieste su arte. Él siempre dice haga. Y él hace también y rehace. Y por ahí en las obras salen cosas, yo me río porque es verdad que salen cosas improvisadas del momento que se generan ahí. Porque, bueno, creo que el teatro también tiene un poco de eso, ¿no? Guille trabaja muy bien todo eso, toda la improvisación, muy tranquilo. Y siempre te da el pie, digamos, para que vos puedas también decorar un poquito los discursos. Así que es más suelto. Bocha es más, tiene que ser así. Claro, claro. Fíjense, ¿no? Que el sonido tiene que estar el sábado listo, preparado. Bueno, un poquito más estricto. Pero, bueno, las dos cosas son necesarias para llevar adelante una obra de esta magnitud. Bien. Bueno, la invitación está hecha. Quería aprovechar para preguntarles si la jornada de ayer, digo por todo lo que pasó ayer, les generó algo. Eso que vieron, si es que lo vieron, se sintieron parte, no se sintieron parte. ¿Les parece que es algo que forma parte de su vida? Si quieren decir algo, si no quieren decir nada, no hay ningún problema. Sí, sí, tal cual. A mí, obviamente, me movilizó. Yo también soy, digamos, en caso de mi familia, mis viejos no fueron a la universidad. Yo tuve la posibilidad de ir. Después, luego, terminé mi estudio en un terciario, pero también público. Mi hermano mayor también terminó. O sea, estoy totalmente en apoyo de la universidad, de la educación pública. De hecho, una de las obras que nosotros presentamos en el Precosquín se llama Caminos de Tiza, junto con Agus. Mirá. Y habla un poco de la lucha y de la defensa de la educación. Y lo que se vivió ayer con la gente colmando las calles, para mí fue algo histórico, conmovedor. Y esto de que sucede, que cuando la gente se une por un bien común, nada, suceden este tipo de cosas. Así que esperemos que esa marcha, digamos, termine con algún acto real en los papeles, ¿no? Claro, claro. Palo, no sé si querías decir algo. Sí, obviamente es movilizante y yo también estoy a favor de la educación pública. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Ojalá, ojalá que sí. Para tus fanáticos, estarás nuevamente en la tele. Contame un poquito, dale. Es más recontra reciente, me encanta, me encanta. Bueno, dale, primicia, ¿cómo es? Primicia total. Bueno, voy a ir a grabar la semana que viene. Voy a estar nuevamente en Bienvenidos a Ganar, el programa de Laurita Fernández. Que emite Canal 9, ¿no? Claro, que está en Canal 9 el programa. No les puedo decir mucho porque tampoco sé ni qué voy a cantar. Todavía no mandé ni el listado de temas, solamente sé que voy a ir a grabar. Pero bueno, me parece que hoy me voy a poner de acuerdo con uno de los productores ya para ir cerrando. Pero bueno, pronto me verán. Sí, 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 sí. Vamos a ver, vamos a ver cómo se da eso. Nos alegra mucho que esa carrera también tenga su desarrollo. Chicos, gracias por venir. Domingo 20.30, Sala Domine, Las Leyes de la Vida. Así se llama esta obra de teatro, danza, música, canto que presentan Guillermo Pérez, Marcos Echecopar y Agustina Barney. Jorge Mónaco con Palomangione en la dirección de Bochagrania, con Norma Ruiz también. La invitación para que vayan a las entradas las pueden encontrar en el 2346-56-9737. Nosotros tendremos dos para regalar el viernes en nuestro acertijo, así que van a poder participar por una entrada también en nuestro programa. Chicos, lo mejor y gracias por hacer la diferencia y venir a compartir un ratito de la mañana. Gracias. Gracias, gracias por el espacio. Gracias, Guilla, a vos siempre. Seguimos.